A la lista de los posibles candidatos a la gubernatura de Oaxaca se agregó el ex priista José Antonio Estefan Garfias y actualmente militante del Partido de la Revolución Democrática, quien a sólo tres meses de haber tomado protesta como diputado federal por el PRD solicitó licencia para poder participar en la contienda electoral de 2016. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de la Comisión de Presupuesto escribió, En congruencia con mi actuar ético y profesional, hoy solicité licencia para separarme de mi cargo de manera indefinida. En medios nacionales declaró que buscará ser candidato a la gubernatura por su partido o en una coalición eventual. En medios nacionales declaró que buscará ser candidato a la gubernatura por su partido o en una eventual coalición. Estefan Garfias, quien militó por más de 38 años en el Partido Revolucionario Institucional, renunció a principios de este año a la Secretaría de Vialidad y Transporte para contender como candidato de la coalición PT-PRD para ser diputado federal por el Distrito 5, con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec. En ese entonces, Garfias abandonó la dependencia estatal, dejando vacíos y diversas denuncias por actos de corrupción. Según empleados de la Cevitra, esta fue usada como trampolín político y los recursos fueron utilizados para financiar la campaña de Estefan Garfias. Durante la pasada jornada electoral del 7 de junio, Estefan Garfias derrotó a la priista Sofía Castro Ríos, del PAN a Mariuma Munir Abadillo Bravo y de Encuentro Social a Pastor Girón Alonso, por mencionar algunos. A tres meses de haber iniciado los trabajos en el Congreso de la Unión, Estefan Garfias abandonó su curul para competir nuevamente por su cargo de elección popular, sin haber concluido su trabajo como diputado federal. En caso de que no logre el triunfo, regresará al Congreso de la Unión tras ausentarse por varios meses de sus actividades legislativas.